¿Eres una de las más de 300.000 personas de Carolina del Norte a las que se les suspendió la licencia de conducir debido a multas de tránsito pendientes? Puede que tengas más opciones de las que crees. Resolve Traffic Debt en sí te guía sobre cómo reducir tu deuda de tráfico para que puedas reclamar tu licencia de conducir o evitar que te la suspendan en primer lugar. Te ayudaremos a navegar por el sistema legal para que puedas recuperar tu licencia y tu independencia. Simplemente haz clic en el botón que describe tu situación, o deseas recuperar una licencia suspendida o evitar que suspendan tu licencia. El sitio te guía sobre cómo completar un formulario que pida al tribunal que reduzca o incluso elimine tu deuda de tráfico. Deberás presentar el formulario en tu juzgado y posiblemente asistir a una vista. Luego, esperarás a que el tribunal se pronuncie sobre tu moción y te asegurarás de que el DMV esté actualizado. Todos merecen acceso a las oportunidades significativas que necesitamos para prosperar. Visita Resolve Traffic Debt en sí.org para obtener más información. Mientras estés allí, considera compartir tu historia para ayudar a mejorar la ley de suspensión de la licencia de conducir de Carolina del Norte.